Augusto Nieto Castro, egresado de la carrera Ingeniería en Electromecánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, realizó una maestría en Francia en materia de gestión de energías renovables y eficiencia energética. Tras esta experiencia en el exterior luego de 13 meses de cursado, el egresado compartió su experiencia y sus conocimientos y su trabajo de tesis en materia de redes eléctricas inteligentes. Recientemente he realizado una maestría en el exterior, he realizado una maestría en energías renovables y eficiencia energética en Francia. Bueno, esta maestría la he podido realizar gracias a una beca, un programa nacional que se llama Becar, que de alguna manera daba la oportunidad a profesionales argentinos de poder especializarse en el exterior para después venir y aplicar nuevos conceptos, nuevas tecnologías en el país. Esta beca seleccionaba 30 profesionales argentinos. Bueno, esta ha sido mi segunda experiencia en Francia, también es válido contar que he tenido un año de intercambio gracias a esta política de internacionalización de la educación que lleva a cabo la Universidad Nacional de Santiago del Estero. En esta oportunidad ha sido una maestría realizada en una de las escuelas más antiguas de escuelas de ingenieros, porque yo en Francia tenemos las escuelas de ingenieros y además las universidades. Esta es la Escuela Superior Nacional de Artes y Oficios, que tiene aproximadamente 300 años de historia. Mi tesis se ha tratado, o sea, la tesis la realizamos en una empresa y ha tratado sobre la previsión, en realidad ha tratado sobre la integración de las energías renovables en el sistema eléctrico tradicional, aportando desde el pronóstico de la producción fotovoltaica, de centrales fotovoltaicas y el pronóstico o la previsión del consumo eléctrico, en donde entran en juego variables sociales y variables meteorológicas. También sobre la gestión de baterías eléctricas y el control de la producción fotovoltaica a través de algoritmos informáticos. Las áreas de despacho de Secretaría de Administración, la Dirección de Compras y Bienes Patrimoniales, la Dirección de Personal y la Dirección Contable de la UNCE fueron auditadas por el personal del Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM. En este sentido, cabe destacar que dichas áreas renovaron por segundo y tercer año consecutivo la certificación de sus procedimientos administrativos bajo la normativa IRAM ISO 9001-2015, siendo en esta ocasión la primera vez del área contable dentro del proceso de certificación. Representantes del IRAM visitaron la UNCE con los fines de auditar las actividades desarrolladas en dichas áreas y dependencias, con el objetivo de fortalecer la gestión de la calidad institucional en nuestra universidad. En el Estadio del Club Independiente de la Ciudad Capital de Santiago del Estero, se realizó el acto de entrega de certificados a quienes finalizaron su formación en los cursos dictados por la Escuela de Artes y Oficios. Durante el año 2019, un total de 8.000 alumnos participaron de las diversas propuestas de capacitación ofrecidas por la Escuela de Artes y Oficios, tanto en sede central UNCE como en su sede en el Sanjón. De esta manera, se dio cierre a un trabajo realizado durante el corriente año con el fin de detectar demandas educativas existentes en el ámbito local y provincial, para así también diseñar y promover la implementación de cursos de capacitación, actualización y perfeccionamiento para aquellas personas que deseen ampliar conocimientos en alguna tarea, oficio o disciplina. Como parte de este acto, autoridades, docentes y alumnos compartieron sus trabajos en una feria en compañía de familiares y amigos.